Destacó la publicación en el diario El Peruano de las modificatorias a la ley de partidos políticos promulgada por el Congreso, las cuales entrarán en vigencia este martes. El presidente de la Comisión de Constitución, Freddy Otárola, instó al Jurado Nacional de Elecciones retirar la publicidad política camuflada de universidades por ser ilegal de acuerdo a la nueva ley. Toda propaganda política camuflada de académica, de médica, que se yo, tiene que ser inmediatamente retirada porque la ley la declara ilegal. Ilegal atenta contra el orden jurídico y contra el Estado Constitucional de Derecho. Esa decisión, esa medida debe tomarla dentro de las 24 horas el Jurado Nacional de Elecciones. La norma contempla, entre otros aspectos, un aumento en el porcentaje para pasar la valla electoral en los comicios electorales. El representante de IDEA Internacional, Percy Medina, consideró que esta disposición incentiva las alianzas responsables. La valla electoral es un tema importante porque es un incentivo, digamos, a hacer alianzas responsables y no sumar por sumar para garantizar mantener la inscripción partidaria. En ese sentido, creo que hay que rescatar las cosas que se han avanzado y habrá que determinar, el jurado lo hará, si es que hay algún extremo de la ley que no se puede aplicar por ser extemporal. Las modificatorias a la ley de partidos políticos prohíbe la entrega de dinero, dádivas o regalos en la campaña electoral. Solo se permite lo que constituya propaganda electoral como lapiceros, almanaques y llaveros, entre otros, lo cual no debe exceder el 0.5% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a 19 soles. La norma además contempla el financiamiento público directo para los partidos políticos y prohíbe la inscripción de organizaciones que tengan un contenido ideológico o programático que promueva la violencia o destrucción del Estado de Derecho.